Bueno, ahora haremos el segundo bloque que corresponde a visualización de figuras en el espacio. El ejercicio 1, ¿qué dice el ejercicio 6? Dice así, ¿cuál es el desarrollo de la siguiente figura? El desarrollo, así es que el desarrollo significa que si tienes esta figura hay que desarmarla. A ver, ¿cómo sería si es que ustedes lo desarman? Bueno, de hecho que por acá esta figura nos está mostrando que acá tiene, a ver, como un agujero, ¿no? Que lo han cortado ese triángulo. Entonces, si tratamos nosotros acá, en este cubito, sabemos que acá atrás va a estar una arista, por acá va a estar la otra arista y por acá va a estar la otra arista. Entonces, vamos a empezar a desarmarlo. ¿Cómo sería desarmándolo? Primero, consideremos la que se encuentra en la parte de acá abajo. Esta de aquí. Entonces, esa la vamos a colocar aquí. Bueno, y ahora pues vamos a sacar esta tapa de acá, ¿no? Esta tapa. Esta tapa, si ustedes lo sacan, bueno, sería así, ¿no? Van sacándola para acá. Pero, ¿qué es lo que le pasa a esta tapa? Ah, a esta tapa, bueno, esta parte de aquí, esta, va a ser la que está acá atrás. Esta es la que está acá adelante. Ah, ya, pero acá hay una esquina cortada. Entonces, ahí está la esquina cortada. Bueno, y ahora vamos a sacar esta tapa de acá. Ah, ya, pero esta que esté pegada a la anterior. Entonces, aquí hay una esquina cortada y también por acá ya continúa el tamaño. Bien, como está la esquina cortada, sería así. Ahora, la cara que se encuentra aquí. Bueno, esa la vamos a abrir, ¿no? Ojo que estamos tomando como base él. Entonces, esa la abrimos para, en este caso, para el lado izquierdo. Y bueno, nos falta dos todavía, ¿no? Nos falta esta cara de acá, la cara frontal. Esta cara. Así es que esa la sacamos hacia adelante. Pero, pero, en esta cara aquí está cortado. Sería así. Y bueno, por último, la cara que se encuentra en la parte de allá atrás. Y la cara de allá atrás lo empujamos justo hacia atrás. Bueno, y esta figura, ¿a cuál de todas las alternativas es la que se parece? Bueno, esta de ahí se parece al de la alternativa C, ¿no? Claro, esto se parece al de la alternativa C. Acá ustedes podrán notar que está este de aquí es igual a él. Esta de acá es la base. Esta de aquí es la carita de atrás. Esta de aquí es la carita de adelante. Esta de acá es la de lateral derecha. Y esta de aquí es la que corresponde a la tapa. Por lo tanto, aquí la respuesta sería la alternativa B. Bueno, continuamos con el problema 7. En la figura se muestra las vistas horizontal, frontal y de perfil de un poliedro de volumen máximo construido de madera. Hay el número de caras de dicho sólido. Hay que hallar el número de caras del sólido. A ver, en este caso nosotros debemos de construir el sólido. Entonces, el sólido sería así. Tenemos tres vistas. La primera vista es la vista horizontal. A ver, la vista horizontal es la que se ve de arriba. Imagínense que ustedes el sólido están viendo desde arriba. Entonces, la vista horizontal desde arriba sería así. Bien. Entonces, esa sería la vista horizontal. Ahora, tenemos otra vista frontal. Bueno, la vista frontal, como el propio nombre dice, sería la que se estaría observando de aquí desde el frente. Entonces, esa sería así. Y la otra es el perfil derecho. Ya, perfil derecho. Entonces, ese perfil derecho vamos a considerar que sea de esta manera. Esta es la que se observa del perfil derecho. Ahora, a partir de estas tres vistas nosotros debemos de construir. Entonces, para aquí hay que proyectar. Esta también para acá. Y esta también para acá. Y de hecho, en este caso acá nos va a salir un sólido. De ese sólido es que se está viendo esas tres vistas. Entonces, vamos a construir. ¿Quién sería la primera vista que me va a ayudar? Bueno, las vistas que me van a ayudar creo que más va a ser esto. ¿Qué significan estas líneas que están apareciendo? Estas líneas que aparecen acá me estarían indicando que hay un cierto desnivel. De acá se nota el desnivel. A ver, si empezamos a hacer aquí nuestro sólido, si empezamos a graficar, sería de esta manera. A ver, del perfil derecho, la información que uno puede sacar sería esta. Hasta ahí podríamos sacar la información del perfil derecho. Pero dirán, no, profe, pero acá resulta que hay otro cuadradito. ¿Esto dónde está? Hemos dicho que esta línea significa que en este cuadradito, este no está al mismo ras de esta cara. Por ejemplo, si aquí está A, aquí está B. A y B no están al mismo nivel. B está a un desnivel, por ejemplo, más al fondo. Y eso de ahí el que me va a ayudar justo es esta información. Pues fíjense acá, en esta parte, aquí hay una pequeña L, que no está al nivel. Bueno, entonces sería así. Si tratamos de hacer nuestro sólido, nuestro sólido quedaría de esta manera. Así. Entonces, ahora sí, si hablamos de las caras, esta es la cara A. ¿Y dónde va a estar B? B se va a encontrar a este lado. No están al mismo nivel. Ese sería el desnivel. Bueno, de aquí uno debería de continuar. Pero si nosotros continuamos, fíjense ustedes que acá lo que aparece es como una L en esta parte superior. ¿Dónde va a estar esa L? Bueno, esta L va a estar aquí, ¿no? Así. Ahí va a estar esa L. Luego, acá al costado aparece un rectángulo. Bueno, ese rectángulo ahora aparecería aquí, ¿no? Este sería, pues, el rectángulo B. Vamos a ponerle letras, ¿ya? Para ir identificando. A este de aquí le vamos a llamar, le hemos puesto AB. Acá sería C. Por acá va a estar C. Todo eso es C. Aquí va a estar D. Todo esto de aquí va a ser D. Y ahora E. ¿Dónde va a estar E? Bueno, ahora E se va a encontrar en la parte de aquí arriba. Todo esto de acá debe de ser E. Bueno, entonces eso es lo que se ve desde arriba, ¿no? Desde arriba, si ustedes observan, van a ver esas. Ahora, este de aquí del frente. De aquí del frente necesitamos ver o se van a observar otras caras. ¿Qué caras son las que se van a observar? Bueno, a ver, estamos en E. Por acá F vamos a colocar y aquí G. Entonces F sería esta y aquí va a estar G, la que se observa. Aquí va a estar H. Por este lado va a estar H. Y por acá va a estar I. Y acá va a estar IB. Entonces, estas son las caras que se están observando tanto de la vista frontal, del perfil derecho, como de la parte superior o horizontal. Bien, entonces este es el sólido. ¿Cuántas caras va a tener ese sólido? ¿Qué es lo que nos están preguntando? Bueno, como nos están preguntando ese sólido, acá uno puede contar, ¿no? A ver si contamos acá, ¿cuántos vamos a observar? Va a ser acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿No? Nueve. La parte de abajo, diez. La de acá atrás, once. Y la cara lateral izquierda que no vemos va a ser doce. Entonces acá nuestra respuesta debe de ser doce. Que eso de ahí coincide con la alternativa A. A ver, pregunta ocho. Si Omara, pegando once cubitos idénticos de madera a través de sus caras, ha construido un edificio en la mesa, en el que en la letra A hay tres cubos, uno encima de otro. En la letra E hay tres cubos, uno encima de otro. Y en el resto de las letras hay solo un cubo en cada una. Si el perímetro de la base del edificio que está en contacto con la mesa tiene treinta y dos centímetros, calcule el área total del edificio. Vamos a calcular, dice, esa área total del edificio. Bien, acá sería así, ¿no? Nos están indicando que acá en esta figura, donde están las letras, dice que se ha colocado cubos. En la letra A se encuentran tres cubos. Entonces aquí vamos a señalar que hay tres. En la letra E hay también tres. Entonces aquí hay tres. Pero en los demás, dice, aparece solamente uno. Entonces aquí va a haber uno, por acá uno, por acá uno, y así sucesivamente. Por este lado uno, por aquí también uno. En cada uno de esos cubitos. Entonces lo que nos preguntan a nosotros es que si se sabe que el perímetro de esta figura es treinta y dos, nos piden a nosotros hallar el área total de todo ese edificio de cubos. Entonces, a ver, anumemos ese edificio, ¿no? Ese edificio. A ver, primero hay que armar en la cara, perdón, en el espacio A. En el espacio A sería así. Dice que hay un total de tres, ¿no? Tres, uno encima de otro. Entonces acá sería uno, por acá sería dos, por aquí sería tres. Pero luego el costado, acá dice en B, debe de haber uno. Ya, entonces aquí al costado en B, y luego aquí en C, uno, allá. O sea, uno más acá al costado. Vamos A, B, C. Ahora, en D debe de haber uno también. Y bueno, en E debe de haber tres. Allá, acá sí tenemos que hacer una modificación, ¿no? Acá ya va a estar el espacio para E. Bueno, pero para el espacio para E, como dice que debe de haber tres, entonces por acá vamos a colocar uno, uno más acá arriba. Y ahí estaría el tercero. A ver, vamos a mejorar este gráfico. ¿Qué más? Ya, hasta ahí sería para E. Luego, en F debe de haber uno allá, o sea, acá adelante hay uno más. Y luego en G también debe de haber uno. Entonces, aquí adelante también debe de haber uno más. Entonces, así prácticamente sería ese edificio de cubos. Bueno, al final necesitamos calcular, pues, el área total de todo este edificio. Como nos pide calcular el área total de todo este edificio, allá, el dato que nos habían indicado es que el perímetro de todo esto vale 32. Entonces, si el perímetro es 32, a ver, contemos cuánto va a ser de perímetro. Ya, ojo acá, que como aquí está todo este edificio, estamos considerando que la longitud de la arista de cada uno de estos cubitos, por ejemplo, aquí le vamos a llamar X, esa longitud de la arista debe de coincidir acá con el lado de cada uno de estos cuadrados, ¿no? X. Entonces, ¿cuántas veces X va a haber acá? Acá hay 1, por acá 2, por acá 3, por aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por acá 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, acá, pues, 16 veces X debe de ser igual a 32. O sea, X debe de ser igual a 2. Es decir, 2 centímetros mide la arista de cada cubo. Bueno, pero si la arista de cada cubo mide 2, entonces, ¿cuánto mide cada cara, pues, de un cubo? Bueno, en áreas, ¿no? Acá sería, entonces, 2, por acá 2, y aquí el área, el área, acá sería esta vez un total de 4 centímetros cuadrados. Ya, esto va a ser el área de una cara. Pero como queremos hallar el área total, entonces, bastaría con averiguar cuántas caras tiene en total, pues, este edificio, ¿no? Este edificio. ¿Cuántas caras habrá en total? A ver, contamos, ¿no? Contamos. Si nosotros contamos la cantidad de caras, aquí va a haber un total de 5. 5 caras, porque en una está pegada. Por aquí va a haber 4. Para este de aquí, las caras que se van a poder ver, va a ser 1, la de atrás 2, la de acá 3, la de acá abajo 4. Para este de aquí, 4. Para el de acá también se pueden ver 4. Para este también se puede ver 4. Para este otro también se puede ver 4. Para el de acá se va a poder ver 5. Para este otro se puede ver 4. Para aquí, ¿cuántas se ve? Allá, acá va a estar 1, la de atrás 2, la de abajo 3. Entonces, para este 3 nada más. Para este otro se ve, pues, un total de 4. Y para el que se encuentra aquí, se ve un total de 5. Si contamos todo esto, va a ser 5 más 4 más 3 más 4 más 5 más 4, 4, 4, 5, 4, 4. Vamos a tener nosotros acá un total de 46 caras que va a haber esto, ¿no? Número de caras. Sería igual a 46. Bueno, entonces, si el total de caras es 46 y cada cara tiene un área de 4 centímetros cuadrados, entonces aquí el área total debe de ser igual a 4 por 46. Y multiplicamos 4 por 46, ¿cuánto va a ser? Sería un total de 184 centímetros cuadrados. Y 184 centímetros cuadrados, esto se encuentra en la alternativa D. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.